La muerte del infante de siete meses ahora mantiene enfrentada a dos familias. La madre de la menor de 16 años señala como responsable a un joven de 18 que en el momento del hecho era la pareja sentimental de su hija. Él le daba golpe a ella y lo maldecía, le decía muchacho el diablo. Él sentía celo del niño, no quería ni que el niño durmiera pegado de ella. Acusaciones que también son confirmadas por la menor cuyo rostro y nombre se omiten por razones legales. El niño murió, él me lo agarró, yo discutí con él, me trayó el niño en la cama, le dio por la pierna y en la cabeza. Y yo discutí con él y me lo dejé el niño en un colchón y fue a comprarle una maicena para hacer desayuno. Cuando yo miro para atrás, ya el niño está botando sangre por boca y nariz. Pero familiares y vecinos que vivían próximo a la pareja defienden al joven Luis Alberto Ortiz, quien ya está en poder de las autoridades. No sé por qué ella está diciendo eso, porque ese niño tenemos testigos de que la madre del niño le daba pilas de golpes al niño. Eso era de los cinco meses en adelante. Incluso una vez lo dejó caer y nunca lo llevan al médico. Mi hijo lo que viene siendo hay una víctima, porque mi hijo ese niño lo amaba tanto y eso todo el mundo lo sabe. Mi hijo incluso tiene el niño tatuado aquí. El niño mío, cuando ese niño murió, yo tuve que internarlo, que tengo testigo aquí. Por ningún lado le doy la razón a ella de que ella esté diciendo que ese niño lo mató. Porque ese joven, cuando ese niño murió, ese joven se me desmayó en los brazos. Y no me decía, hay vecina, se me murió mi muchachito. Hay vecina, se me murió mi muchachito. Aunque el hecho sucedió hace dos meses, fue este lunes cuando se produjo la orden de arresto contra el joven Luis Alberto Ortiz, de 18 años, que se encuentra detenido en el destacamento de la ciudad. El miércoles se le conocerá medida de coerción del sector Villalinda, Pantoja, municipio de Santo Domingo Oeste. Janet Fernández, Noticias Telemicro.